Mucha atención hasta Choloma, en el departamento de Cortés, donde triple colisión se ha registrado, esto en el Boulevard del Norte, a la altura del barrio Concepción, en Choloma, Cortés. Gracias a Dios, solamente se reportan daños materiales, repito, daños materiales en una triple colisión en el Boulevard del Norte, en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. Estos son informes especiales, ya estaremos dando más. Mientras tanto, regresamos con el enceado Eduardo Maldonado.